El Espíritu Santo Normalmente Y huya de ti todo mal En el nombre de Jesús Poder de Dios sobre tu vida Poder de Dios En el nombre de Jesús Y Dios Pero también Subronquios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven su pie En el nombre de Jesús Sinusitis Vete Sube unido Sosténame en el nombre de Jesús Oh gloria a Dios Gloria a Dios Te ordeno en el nombre de Jesús Que desaparezca de esto Vente Abandona sus bronquios Abandona sus pulmones Te vas En el nombre de Jesús Amén Amén Déjeme Mire que fue más poderosa Ahora Ordeno que nunca más el asma Te atorbe Ven sobre tu Asma maligna Vete Para siempre Vete Destruyo Esta herencia Generacional Destruyo Todo espíritu Asmático Le ordeno Que se falla En el nombre de Jesús En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Santo De Jesús O alabar O alabar Muy bueno Muy bueno Muy bueno Esos pulmones van a funcionar ¿Viste? Son lindas Y Dios Tiene propósitos grandes Bellos Gloria a Dios Sí, Gloria a Dios Sí, Señor ¿Qué para Dios? Hay que dar gloria a Dios Una vez más Sí, Señor Gracias Los que están Sentaditos Nos ponemos de pie Y damos gracias A la Señor Crea que todavía El desplotilado Está fluyendo Crea en ese milagro Crea en ese milagro Crea en ese milagro Sosténalo Sosténalo En el nombre de Jesús Crea en ese milagro Crea en ese milagro Crea en ese milagro Levantemos nuestro esmal Y damos Señor Gracias porque Tú lo has hecho Tú lo has hecho Señor Oh, aleluya Váyase creyendo Sosteniéndolo El milagro El milagro está hecho Aleluya Oh, gloria a Dios Precioso Gracias 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 Padre Por los milagros Por las maravillas Por todo lo que Tú has hecho En esta noche Gracias por ver el milagro Gracias por ver el milagro